La presentación de nuestra nueva campaña de Aceite Quinta San José, con nuevo diseño y con mucha ilusión por parte de toda la familia. A continuación, Belloterra nos presentará su jamón ibérico de bellota, que ha sido ya galardonado durante cinco ferias en la Feria de Villanueva de Córdoba como denominación de origen de los pedroches. También ha obtenido, que luego él nos lo explicará, dos premios que son como si fueran los Oscars de la Alimentación en Londres. Y a continuación, nuestra tienda de Linares, tienda Tres Quesitos, que tiene productos gourmet, nos hará una degustación de sus productos y también nos explicará todo. Nos acompaña el vino de Bailén y los quesos, que después ellos nos harán una degustación de sus productos, que como sabéis maridan muy bien con nuestro aceite. El año pasado fue nuestro primer año, comenzamos con mucha ilusión, encontramos a la ciudad japonesa de Yoki, que nos ayudó, y que comenzamos con el proyecto transportando nuestro aceite de Linares, de Jaén, hasta sitios tan lejanos como Japón. Este año hemos querido comenzar con una nueva imagen, con reacciones, como comentaba, y queremos seguir conquistando metas, queremos seguir conquistando mercados. Hemos hecho este año dos presentaciones, una que es Picual solo, porque la mayor parte de nuestro olivar es Picual, y otra que es Picual y alberquina, que fue la que los japoneses nos llevaron hasta Japón. Lo que fue para nosotros un orgullo ver que el aceite de Linares, aunque Linares no se conocía mucho por aceite, pero que sí que estamos produciendo aceite de mucha calidad, y que estamos llegando muy lejos, y que queremos seguir llegando muy lejos, y que la cooperativa San Agustín de Linares, que también nos está acompañando hoy, está haciendo también muchos esfuerzos por llegar, y que hay más productores de Linares que están poniendo nuestro nombre y nuestro sitio lejos. Hoy me comentaba Bernas que no se me olvidara decir que la comarca de Linares también produce un aceite muy bueno, que la comarca de Linares está dando trabajo, que él desde que está trabajando en el olivar, que lo está trabajando duro, y que ya hay 20 personas fijas que él tiene trabajando en su olivar, que esto nos puede dar trabajo, y que nos va a seguir dando trabajo, y que tenemos que luchar por que Linares llegue a donde tiene que estar. Luego, a continuación, ya lo que tenéis que ver es el contenido, realmente el aceite. El aceite después, Daniel nos va a explicar las características del aceite. El aceite es un aceite verde, un aceite frutado, un aceite intenso, con un sabor y un olor que después vais a poder degustar, y que yo creo que os gustará a todos, y que vais a saber valorarlo y apreciarlo, y al final lo que queremos conseguir es que nuestro aceite llegue, que se utilice de regalo, que los andaluces y los de Jaé llevemos nuestro aceite como regalo a muchos sitios, y que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos. Bueno, el motivo de estar aquí, primero darle las gracias a Marifé y a Pablo por invitarnos a este evento, que la verdad que es un honor estar aquí con vosotros. Bueno, el motivo es presentar el jamón, nuestro producto estrella, que es el jamón ibérico de bellota, de nominación de origen de los pedroches, del año 2012, que recientemente, el mes pasado, ha ganado el primer premio por quinta vez al mejor jamón de bellota de los pedroches. Y como ha dicho Marifé, hemos ganado este año, por segundo año consecutivo, el que llaman el Oscar de la alimentación. Bueno, es el premio de alimentación quizás más prestigioso del mundo, se celebra en Londres, y bueno, para nosotros es un honor, y eso nos está permitiendo abrirnos al extranjero, estamos ya presentes en varios países, tanto de Europa como de fuera de Europa, y la verdad que estos premios nos han hecho mucho, nos han animado a la aventura exportadora, que por otra parte llevamos ya cuatro o cinco años involucrados en ella. Entonces, bueno, las características de este jamón, que desgraciadamente aquí en Jaén no se conoce tanto, este es un producto que está ya bien posicionado en la hostelería media y media alta, y alta, y también en lo que es el sector del gourmet y tienda delicatese, está ya bastante bien posicionado, tanto en España como en el extranjero, pero aquí en Jaén, por las circunstancias que sean, no es demasiado conocido. Entonces, lo que queremos hacer hoy es una presentación oficial de este jamón, que tanto Linares como el resto de Jaén conozcan este producto, conozcan que es un producto de aquí de Andalucía, que lo valoren y que lo prueben. Las características de este jamón son muchas, pero yo por resumir un poco, la primera característica es que es un jamón elaborado de forma absolutamente natural. Estamos hablando de un jamón que se sala en el suelo, como se ha hecho toda la vida allí en la zona nuestra, los perroches, y es un jamón que está como mínimo tres años en bodega, reposando en bodega. Es un jamón que se saca mínimo con tres años y medio al mercado, este concretamente es de enero-febrero del año 2012, con lo cual estamos hablando ya de que hacen cuatro años ahora los jamones. Entonces, la primera característica es la elaboración absolutamente natural. La segunda característica es el mismo con el que tratamos estos jamones. Estos jamones se cuidan de manera individual, o sea, cada pieza es una pieza distinta y se cuida como tal. Entonces, se cuida la humedad, se controla la temperatura, de manera que consigamos una pieza, cada pieza sea una pieza, lo que digo, una pieza única. Y la tercera característica, y la más importante, es la materia prima de la que está hecha. Estos jamones proceden de cerdos criados en absoluta libertad en el Valle de los Perroches. El Valle de los Perroches es una de las cuatro zonas productoras de España, pero hay una característica que la distingue de las otras zonas productoras. El Valle de los Perroches es la zona del mundo con mayor densidad de encinas. O sea, no hay otra zona en el mundo donde haya tanta concentración de encinas. Estamos hablando de un bosque de encinas de alrededor de 300.000 hectáreas. Y, bueno, pues eso lo que produce es que, estamos hablando de árboles que dan hasta 40-50 kilos de encinas, y eso produce o provoca que el cochino que se cría allí puede comer hasta 10 kilos de bellota en un día. Esos cerdos están alimentados a base de bellota durante tres o cuatro meses, incluso cinco. Con lo cual, un cerdo de los nuestros, cuando termina su vida, que se suelen sacrificar en febrero aproximadamente, ha llegado a comer hasta 1.000 kilos de bellota. Eso se transforma en este producto, en un producto único. Y, bueno, pues esa es la característica que nos distingue. Y la característica que distingue a este producto, que por otra parte os digo que nosotros que estamos ya, como os digo, vendiendo en el extranjero, actualmente el jamón de los pedroches, no ya el jamón de belloterra, sino el jamón de los pedroches en general, está considerado como el mejor jamón del mundo. Y así se valora y se reconoce. Antiguamente, hace 10, 15 años, los pedroches no eran muy conocidos en el sector del jamón. Y hoy día os puedo garantizar que está catalogado como la mejor zona productora del mundo. La representación de Tres Casitos es una tienda de selección gourmet, en la que disponemos un amplio abanico de productos de calidad, como salazones, quesos, vinos, cerveza artesana, aceite, etc. Y también especializado en el corte a cuchillos, o a tradicional, como se le conoce. También nuestra prioridad en nuestros pedidos es el consumo de los productos locales, comarcal o autonómico, pero nunca se nos olvida lo nacional, porque también trabajamos codo a codo con ellos. Por último, decir que nuestra tienda física la tenemos en Linares, nacional la trabajamos en internet online y en el extranjero será próximamente. Vamos a dar una degustación de una hueva de atún con un poco de aceite y pimentón, perdón. Y luego también probaremos un poco de queso de cumbre jabalón, que es uno de los distribuidores que trabajamos codo a codo también con ellos. Y por último, decir agradecidos por estar aquí y un placer. Felicitar a las personas que han puesto sus productos ahí, porque detrás de eso hay muchísimo esfuerzo en todos los sentidos. Si empezamos por la Quinta de San José, pues yo conociendo a sus progenitores, padres y demás, pues lógicamente sé del esfuerzo que se ha hecho en este sentido y sobre todo un esfuerzo por innovar, por sacar el producto mucho más allá de nuestras fronteras nacionales, no solo en el mercado nacional, sino como presentábamos hace breves fechas a los japoneses, que son Kagoshima, ¿no? De Kagoshima, de Yoki, Kagoshima. Y que han apostado por esta, y desde luego porque han visto aquí un verdadero intento de innovación y de calidad, que es lo importante. Con lo cual, el valor añadido de nuestros productos, pues se incrementa enormemente y se les saca un mayor rendimiento y como ella decía, genera mucho más empleo, lógicamente. Luego, por otro lado, así es que mi felicitación por delante, porque esto es el inicio de una larga travesía que les queda de esfuerzo y de trabajo, pero que desde luego mérito ya tienen hasta donde han llegado ahora mismo y donde puedan llegar posteriormente, que seguro que los mercados se van a extender mucho más allá. Más allá de Japón ya no, porque vamos, no sé, ya que ya damos la vuelta, ¿no? Le damos casi la vuelta al globo, ¿no? Pero en Australia también, ¿no? También está en Australia. Vestuve en la antípoda hasta luego. Por lo tanto, estupendo mi felicitación, el ánimo y, por supuesto, el apoyo y la colaboración que siempre os hemos ofrecido desde el Ayuntamiento y desde la propia Cámara de aquí, los agentes socioeconómicos de Linares, que los tenéis a vuestra disposición, porque, como decimos, somos una piña. Donde vaya uno, vamos todos. ¿Qué es lo que habéis hecho aquí, de alguna manera, no? Habéis combinado y, sobre todo, la sinergia. Esa palabra que está tan de moda, pero es que es verdad y necesaria, ¿no? Son maridajes, se le llama sinergia, maridajes, coordinación, colaboración, como se quiera, pero lo cierto es que aprovechar productos de la cercanía, el jamón de los pedroches, pues es que yo ya sabía que era el mejor. Pero, entre otras cosas, no es por el localismo, porque es la comarca jamonera más cercana a Linares y siempre había una relación, pues, y vuestros productos aquí los conocemos y sabemos de vuestro empeño, vuestra calidad y vuestro bienhacer, ¿no? Y luego, además, pues, de alguna manera, hay un negocio de una iniciativa, la de Raúl, comercial, que pretende, pues, sacar o darle el valor a estos productos y darle, pues, esa capacidad gourmet. Y de eso, pues, también generar empleo, una forma de vida, por supuesto, y, de alguna manera, enriquecer aún más el tejido comercial de Linares en cuanto a productos de calidad y selección. Y a los vinos de Bailén también, que está aquí nuestro paisano de Bailén, con esos vinos magníficos que, lógicamente, acompañan, y eso sí que marida con el jamón y a quien les damos también las gracias por estar aquí, también por su esfuerzo permanente que llevan durante años, no siendo una comarca vinícola, todos se nos viene un ladrillo, una teja a la cabeza hablando de Bailén, pero todos los que sí son, los que somos de aquí, sabemos que siempre se ha hecho vino allí. Y que, de hecho, las uvas las vendían aquí en la calle Castelar. ¿Y sabías? Me ha venido a la cabeza ahora. Es lo bueno que tiene, que tenemos. Los de Bailén venían con sus animales a vender, como sabéis, alrededor del mercado. Por eso que es algo que no es nuevo, pero que sí toma un cariz, un espíritu de innovación y de colaboración, que, sumando, es lo que venimos diciendo en nuestra ciudad, sumando, pues multiplicamos. Porque hasta ahora estamos muy divididos y, por lo tanto, restamos. Si es que este es el camino, mi agradecimiento y todo el apoyo que podamos dar, y creo que transmito la voluntad de todos los que hay aquí, que os apoyan, que os quieren y os aprecian, y que desean el máximo éxito para... Y, sobre todo, salud, para probarlos y salud para disfrutarlos, que son productos magníficos y de primera calidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.